Las horas pasan y ya me da de pensar lo peor. Con los sentimientos a flor de piel, así se encontraba el martes el padre del futbolista argentino Emiliano Sala que viajaba en una avioneta desaparecida sobre el canal de La Mancha. La prensa argentina difundió un mensaje de WhatsApp atribuido al jugador, en el que supuestamente reveló a sus amigos que estaba angustiado por las condiciones del vuelo. El futbolista de 28 años acababa de firmar su pase del Nant francés al Cardiff City, club galés que compite en la primera división inglesa. Horacio Sala explicó que la última vez que habló con su hijo fue el domingo pasado y que supo de lo sucedido a través de la televisión. La aeronave en la que viajaba Sala desapareció de los radares de una veintena de kilómetros al norte de la isla de Guernsey. Con las temperaturas del agua heladas en esta época del año en el canal de La Mancha, los rescatistas temen lo peor.